Muy bien, continuamos aquí en nuestro programa de la mañana, en estos momentos entramos a una sección bastante importante con la doctora Caterina Osorio que ya nos va a estar comentando acerca del tema de salud oral, aquí les voy a mostrar un poquitico para que ustedes sepan de qué estamos hablando y vamos a hablar precisamente del tema de los brackets, ¿sí? Entonces, doctora, bienvenida a la mañana, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero que nos hables un poquito acerca, hoy vamos como a enfatizar en el tema de los brackets, de las personas que tienen, o cómo se dice, es que yo no sé, se dice brackets, bueno, entonces vamos a enfatizar un poquito en ese tema y yo quiero que nos cuentes de pronto cómo podemos nosotros hacer la higiene cuando las personas tienen brackets, cómo se usa la seda, todo este tipo de preguntas que posiblemente las personas tengan. Mira, lo más importante que debe saber un paciente es que cuando se colocan los brackets y se inician el tratamiento de ortodoncia, la higiene cambia completamente, entonces tenemos que hacernos a un kit, este kit tiene unos cepillos especiales, el uso de la seda dental también es distinto, entonces el cepillado por lo tanto va a tomar más tiempo. Entonces lo que vamos a explicar hoy es cómo hacer la higiene oral en estos pacientes. Entonces vamos a empezar, el cepillo que nosotros usamos para los brackets es, es un cepillo que es más corto en el centro y tiene la forma del bracket y simplemente vamos a hacer movimientos de un lado hacia el otro, ¿cierto? Y cuando se nos acumula alimentos o placa bacteriana en el centro entre bracket y bracket, lo que podemos hacer es que tenemos otro cepillo que se llama el cepillo interdental. Este cepillo es el que vamos a colocar entre los brackets y vamos a limpiar esas partes donde el otro cepillo normalmente no llega, entonces es muy importante pues cómo hacer esta higiene. ¿Y el tema de la seda dental? Bueno, el tema de la seda dental nos toma más tiempo, pero sí se puede utilizar con brackets. Porque me imagino que debemos... ¡Ay, sí! Mira, acá traje algo que es muy importante, hay muchas personas que ya lo conocen, pero para los que no, se llaman enhebradores dentales. Estos enhebradores lo que hacen es que nos van a ayudar al paso de la seda dental. Lo que vamos a hacer es que la enhebramos, ¿cierto? Ajá. Y simplemente también lo pasamos por los brackets. Acá. Y... Es muy dispendioso. Y simplemente entra la seda, limpiamos muy bien y la retiramos. Como es tan dispendioso por los afanes de la mañana, del mediodía, que hay que salir a trabajar, que hay que llevar a los niños al colegio, entonces no contamos con el tiempo suficiente. Entonces este cepillado completo lo recomendamos mucho es antes de acostarnos, que es por lo regular cuando tenemos pues como más tiempo. Bueno, muy bien. Otra preguntita ya como para terminar, porque el tiempo realmente está muy corto y es... Normalmente cuando tenemos brackets empiezan a tallar muchísimo. ¿Qué podemos hacer en ese momento cuando empiezan a tallar? Hay algo que también viene dentro del kit, es la cera. Esta cera es simplemente como, haz de cuenta, una plastilina. Es... O sea, tomamos un pedacito, hacemos una forma y lo que hacemos es que la pegamos en el braque y queda más liso con el labio. Y descansa. Sí, descansa porque es que esto provoca úlceras, esto... ¿Actor? Talla demasiado. Duele, duele bastante. Muy bien, doctora, ahora por último regálanos las redes sociales, los teléfonos donde podemos contactarte por si tenemos alguna inquietud, si queremos ir a visitarte una consulta. Mira, estamos ubicados en el edificio Antonio Correa, en el consultorio 207, quedamos pues como enseguida de la alcaldía. Y el teléfono es el 334-8398. Me pueden buscar también en Instagram, doctora Cati Osorio. Y en Facebook estamos como Sonri Café, consultorio odontológico. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos regalado estos tips tan importantes para las personas que tienen braques o que están empezando apenas el tratamiento, entonces son muy apropiados para todos ustedes. Muchísimas gracias y muchachos, continuemos con nuestro grupo. Ya estamos aquí, se nos fue el tiempo volando, volando. Está con nosotros también el guitarrista de la agrupación, lo vamos a saludar. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana también. Buenos días, muy agradecido por la invitación que nos hicieron. Estamos muy contentos de estar aquí para mostrarnos nuestro primer sencillo de tenerte para mí. Qué bueno, muchachos, igual tienen que seguir visitándonos cuando tengamos, o si le van a hacer video oficial a esta canción o con ese, le van a hacer un muy buen video. Sí, pues después de este lanzamiento ahí tenemos ya como, digamos pues como en planilla un segundo tema, un segundo lanzamiento que va a ser como para finales de este año. Pero entonces la idea es darle más fuego a esta canción. Ahí está la agrupación Claxon, compártanos redes sociales, muchachos. Claro que sí, nos encuentran en el fanpage como Claxon, Claxon con mayúscula toda, entonces también nos encuentran en el canal de YouTube Claxon Latin Scarrock. Nos encuentran también en el Instagram, Grupo Claxon y en Twitter, arroba Grupo Claxon. Muy bien, muchísimas gracias muchachos por la compañía del día de hoy. Se vino el momento decisivo, Estefanía, ya tenemos definidos quiénes son los ganadores de las boletas para el concierto de Pimpinero. Claro que sí, Julito, que empiecen a sonar los redoblantes porque esto está muy tensionante. Así se puso la cosa. Recuerden que la convocatoria era para el video que más likes tuviera. Entonces, de acuerdo a la solicitud que nos hace Sandra, hicimos la revisión y las votaciones quedaron así. Vamos a empezar a leerlo. María Cecilia Cardona, que fue el último video que se subió, tiene 22 likes. Solo se compartió en el video en el Facebook de la mañana. El siguiente fue Carmelita León Castaño. Ella en el Facebook de la mañana tiene 109 likes y en su Facebook tiene 106. Valentina Gordon tiene para el Facebook de la mañana 27 likes y en el suyo tiene 12. Lina Álvarez tiene en el Facebook de la mañana 105, en el de ella tiene 99. Alan León tiene en su Facebook 4 me gustas y en el de la mañana tiene 30. Sandra Milena Rodríguez tiene 72 me gustas en su video, 19 en el de la mañana. Y Jake Zapata tiene 53 en el de la mañana, 4 en el suyo. Por lo tanto, el video ganador es el de Carmelita León. ¡Bravo! Carmelita, felicitaciones para ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El video. El video. Vamos a entregarle a ella una boleta. Una boleta para que se vaya al concierto de Pimpinela. Sí, porque la segunda ganadora es la persona que más vistas tiene. Eso nos lo inventamos, ¿no? Ajá. Vamos a valorar también, aparte de la creatividad, el número de reproducciones que tenían. Y el video que más reproducciones tiene en este momento es el de Lina Álvarez. El de Lina Álvarez, que es el del niño, con 1852 reproducciones. Esa ella le vamos a entregar. Además, de hecho, ella quedaba de segunda. Ajá. En el video de tercera quedaba Sandra Milena Rodríguez. Vamos a entregarle boleta a Lina Álvarez. Esas son las dos boletas que vamos a entregar. De todos modos, estén muy pendientes. Vamos a ver si el viernes... No prometemos nada. No diga nada, abuelito, que sea sorpresa. Pero si podemos hacer algo por ustedes, lo vamos a hacer para que ojalá todos puedan ir al concierto. Por lo pronto, estas dos personas pueden reclamar boleta a partir de mañana en la tarde. Porque Nicolás está en el concierto para Manizales, que también se va a ofrecer el viernes. Por lo tanto, la boleta la podemos entregar el próximo jueves, mañana de la tarde. Listo, para que estemos muy pendientes. Felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Veo un pedacito del video ganador. Este es un pedacito del video ganador. Un pedacito para que sepan cuál es. De Carmelita León. Ella fue. ¿Ya fue? Estefanía. ¿Otodavía? No, y estoy muy pendiente. ¿Ya? ¿Usted no nos va a acompañar? ¿Entro ocho días, otro poquito? ¿Otro día? ¿Otro día? Es que me dijo Erika. ¿Va a ser un esfuerzo, cierto? Es que Estefanía... Yo voy a contar ya, pues, pero... Vea, me voy a contar. Estefanía tiene muchos proyectos y se vean súper bien con su línea. Estef Moda, ¿no? Claro que sí, Estef Moda Online la pueden encontrar en Instagram, mi línea de ropa. Ahí está para que ustedes la visiten. Y pues nada, muchas cosas y muchos proyectos que vienen para mi vida. Muchos cambios, muchas cosas lindas y positivas. Esto no es, pues, un final. Esto es un ciclo que simplemente se cierra y que se me abre una nueva oportunidad y una nueva ventana. Lo disfruté muchísimo. Y pues, Julito... ¿Ya te vas a ir? ¿Así? Pues, lo que pasa es que Erika ya me puso a mí entre la espada y la pared. ¿Tienes que venir dentro de ocho días para que miremos los proyectos tuyos? ¿Te voy a ir? Bueno, está bien. Dentro de ocho días vuelvo entonces. Nos despedimos oficialmente porque tú tienes que sacarle esto a las... Pero me tienen que tener torta y bombas y todo. Vale, trato pues. Si no, no. Vamos a despedirnos con esta canción de Claxton, tenerte para mí. Para que la sigan visitando y la sigan solicitando porque tú no sigues en el canal, muchachos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y pronto estaremos por acá nuevamente. Igual a todos. Chao, chao. Chao. Doctora, gracias. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video